Se ha registrado el momento en el que un trabajador de una vidrería golpea a su empleador. Al parecer el hombre habría renunciado y quería que el dueño del negocio le pague el sueldo completo. Este último le habría dicho que recién le pagaría a fin de mes, algo que enfureció al sujeto quien lo atacó de manera violenta. Incluso causó algunos destrozos en el local. El caso se encuentra ahora bajo investigación de la Policía Nacional.